Es llegar hasta la verdad y muchos arriesgan, vuelvo al punto, sus vidas, arriesgan a sus familias y lo arriesgan todo. Y qué cómodo estar en un sillón recibiendo dinero por decir mentiras, verdades a medias o montajes o verdades agrandadas. Entonces yo les diría a ellos, si tú te puedes sentar en el restaurante más lujoso y comer sabiendo que esa comida que te estás comiendo la estás pagando con dinero producto de asesinatos, de gente que no pudo desarrollarse, de gente que se quedó en la pobreza, de gente que tuvo que dejar su país, que muchos ni siquiera lo lograron y murieron en el intento, de gente que ha tenido que pasar todas las penurias, de engañar a tu pueblo, a tus compatriotas, todo por unas monedas, evalúate qué tipo de ser humano eres. Y si llegas a la conclusión de que no eres buen ser humano, tú mismo o tú misma siempre es buen tiempo para corregir, siempre es buen tiempo para corregir y hasta para pedir una disculpa. Pero si la ambición te gana o la soberbia o simplemente no te quieres dar cuenta de lo que eres como un monstruo, porque eso es un monstruo, porque tú eres la consecuencia con todo lo que generaste de falsedades, mentiras a mentiras completas, verdades a medias y verdades disfrazadas. Tú eres de alguna manera el que detonó muchísimas tragedias porque hiciste que un pueblo no pudiera levantar la voz. ¿Por qué? Porque ustedes eran los únicos antes de las redes sociales y escogidos que informaban a toda la población. Entonces la población, muy poca, realmente muy poca, podía darse cuenta de otra cosa. Y la poca no les daban espacios en sus medios. Entonces solamente podían hacer una manifestación con un alcance así. De repente llega este sexenio y pareciera que fueron unos actores políticos dentro de los medios de comunicación y hoy hacen lo que Don Patrón les dice que hagan en este instante. Esos simuladores, los cuales del ayer. Yo veo a un Edith Moll lleno de convicciones, con una retórica muy acertada. Pero de repente llegan charlatanes, Edith Moll, como los que nombró ahorita un señor broso con ese personaje y una señora Denise Rezer ante otros más. ¿Qué le puedes decir a la opinión pública y a estas personas, los cuales nos mintieron durante mucho tiempo? Pues que a final de cuentas deben de hacer un ejercicio de conciencia. Como dije, nadie somos para juzgar a los demás. A mí me choca. Sinceramente creo que, y sobre todo en las acciones y como digo en toda la parte, pues que viene desde tu paquete, ¿no? Es como digo, la persona, ¿no? No lo que tú eliges y una corbata de brillo. Todo esto lo eliges, ¿no? Entonces puede ser sujeto a opiniones y hasta polémica. Pero no en el sentido de cómo es tu interior. Entonces lo que yo le invitaría a todos, de verdad, y esto es un ejercicio serio, es a que hicieran un ejercicio de conciencia y se auto evaluaran ellos si se consideran buenos seres humanos. Si consideran que no se han vendido, si consideran que no han hecho un atropello por temas económicos haber permitido que se llevaran a tantos entre las patas. Porque gracias a todo ese silencio o vociferantes de mentiras, es que mucha gente murió y sigue muriendo. Mucha gente ha sido expulsada, violentada de sus hogares. Mucha gente no ha tenido cómo desarrollarse y le ha faltado oportunidad. Mucha gente que podía haber tenido una vida distinta gracias a todas esas mentiras y engaños. Muchos ni siquiera pudieron continuar su vida. Entonces yo creo que tienen una deuda grandísima con la humanidad y lo digo con la humanidad porque esto sucede en todos los países. Este tipo de ejemplares los hay en todos los países. Es un sistema, es todo un sistema, es todo un sistema que funciona para ellos a la perfección. Y cómo era, porque es interesante platicarlo, porque es que vivimos tanto tiempo en la penumbra, la humanidad. ¿Por qué? Porque los gobiernos se ponían de acuerdo con los medios, definían cuáles iban a ser los medios relevantes, tanto los de televisión, los de prensa, como los de radio, definían cuáles iban a ser los comunicadores claves con los cuales podían hacer los acuerdos. Definían, por supuesto, de qué tamaño iba a ser la aportación, si lo quieren ver así. Y al mismo tiempo se volvían cachorros del imperio esos comunicadores y esas empresas. Porque cuando el imperio quería decir algo o quería mandatar algo, si no lo hacían, entonces venía el castigo económico. Y si se les revelaban, podía venir hasta castigos de persecución, como lo vimos, y hasta de censura, lo cual hoy no sucede en este gobierno. Hasta la oposición lo ha dicho los comunicadores. Con todo lo que he dicho, tengo que reconocer que a mí no me han mandado callar en este sexenio. Y fíjate, Diezmol, que gente... Han matado a muchos periodistas, pero no viene del Estado. No, 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 no. Han hecho... han sido hechos particulares. Por lo menos no del Estado Federal, por lo menos no del Estado Federal. No quisiera yo tampoco ser injusto y decir que no vienen a lo mejor de partes locales, porque eso no lo sabemos. Y la verdad merecen mucho respeto los periodistas y sobre todo, pues, en más sentido pésame lo que han vivido, porque una vida perdida es una familia destruida. Es algo muy duro y es una oportunidad de continuar aquí haciendo maravillas que se pierden, entonces creo, y de trascender. Entonces, nada más esto como que lo quería completar, que se pongan a pensar si ese es el respeto que le deben a esa profesión con la que tanta pasión muchos, porque hay otros que a lo mejor no, soñaron con estudiar. Y lo soñaron para llevar la verdad. Porque eso es lo que más le interesa verdaderamente a un periodista. Es llegar hasta la verdad. Y muchos arriesgan, vuelvo al punto, sus vidas, arriesgan a sus familias y lo arriesgan todo. Y qué cómodo estar en un sillón recibiendo dinero por decir mentiras, verdades a medias o montajes o verdades agrandadas. Entonces, yo les diría a ellos, si tú te puedes sentar en el restaurante más lujoso y comer sabiendo que esa comida que te estás comiendo la estás pagando con dinero producto, de asesinatos, de gente que no pudo desarrollarse, de gente que se quedó en la pobreza, de gente que tuvo que dejar su país, que muchos ni siquiera lo lograron y murieron en el intento, de gente que ha tenido que pasar todas las penurias, de engañar a tu pueblo, a tus compatriotas, todo por unas monedas, evalúate qué tipo de ser humano eres y si llegas a la conclusión de que no eres buen ser humano, tú mismo o tú misma siempre es buen tiempo para corregir, siempre es buen tiempo para corregir y hasta para pedir una disculpa. Pero si la ambición te gana o la soberbia o simplemente no te quieres dar cuenta de lo que eres como un monstruo, porque eso es un monstruo, porque tú eres la consecuencia con todo lo que generaste de falsedades, mentiras completas, verdades a medias y verdades disfrazadas, tú eres de alguna manera el que detonó muchísimas tragedias porque hiciste que un pueblo no pudiera levantar la voz. ¿Por qué? Porque ustedes eran los únicos antes de las redes sociales y escogidos que informaban a toda la población. Entonces la población, muy poca, realmente muy poca, podía darse cuenta de otra cosa. Y la poca no les daban espacios en sus medios. Entonces solamente podían hacer una manifestación con un alcance así de chico. Bueno, ayer... Deben de verlo. Ayer Lili Tellez se presentó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, haciendo ya proselitismo electoral. Y no sé si supiste que quitó los celulares a todos los que entraron a su conferencia de prensa, pero alguna logró meter por ahí un medio para grabarla. Y se dirigía a lo que tú comentas ahorita, que México se ha convertido en un, digamos, en una serie de minions, así nos nombró a los youtubers, los cuales somos pagados por el presidente de la república para poder despotricar en contra de ellos y que tengamos mucho cuidado. Me llama la atención dos cosas de esta precandidata, porque va a ser proselitismo como precandidata para México. Que quite los celulares, uno, que tengan ese temor para quitarlos y que no la graben. Y segundo, llamarnos de esa manera tan denostativa. Y tercero, que mienta que nosotros recibimos. ¿Tú recibes algo del gobierno por estar hablando de esta manera, Edi? Yo recibo la satisfacción de ver a mis compatriotas con una esperanza y una oportunidad que ya se ve, porque ya están los cimientos, se han puesto los cimientos, para que ellos puedan desarrollarse. Y no nada más lo veo desde lejos. Yo colaboro directamente desde mi trinchera y desde las empresas de donde me toca a mí generar el empleo y generar de alguna manera, pues sí, una vida digna para los colaboradores y una oportunidad de que se desarrollen. Esa es la gran paga. La gran paga es la satisfacción interior. Pero eso solo se da cuando de verdad amas al prójimo, te amas a ti mismo. Tu felicidad y tu amor viene desde dentro hacia afuera y no lo andas ocupando desde los de afuera para metértelo adentro. El amor y la felicidad y la alegría y la buena voluntad y los buenos sentimientos y la salud emocional viene de adentro hacia afuera. No puedes recogerla de afuera si no la traes adentro. Sí la puedes tú dar, pero tú no la puedes ir recogiendo. Eso no significa que no recojas amor. Pero una persona sin amor no puede recoger amor. Entonces, si te lo digo de esa manera, es posiblemente difícil de entender. Yo aquí, qué bueno que están las cámaras. Entonces, juro por toda mi familia y por mí, ante Dios, que yo no recibo ni medio centavo y que no recibiré jamás, ni siquiera. Si yo llegase algún día ahorita que es tan duro y dale con lo de tener un cargo público que no estoy de acuerdo porque no tengo la verdad ni la cabeza. Pero si llegara a pasar, que se quede grabado esto, jamás cobraría un centavo. Mi sueldo se donaría íntegramente a diferentes comunidades indígenas que tuvieran necesidades, que tuvieran necesidad a lo mejor de construcción de pozos, de esto, de tantas cosas, de escuelas, de tal. Y a lo mejor también a hospitales. O sea, realmente a donde sí se va a ocupar bien. Y lo digo, ¿por qué? Porque estoy convencido que quien se dedica al servicio público, como servidor público, es para servir a su gente, no para servirse de su gente. Y si tienes la ventaja de que toda tu vida saliste adelante desde que empezaste cargando cajas, porque así fue mi primera trayectoria, y lo digo con mucho orgullo en el centro, porque yo decidí no ser cachorro del imperio. Por eso dije, no puedo negar que yo nací en un hogar donde sí estaban las comodidades, pero decidí rebelarme y hacer lo mío propio porque me tenía que demostrar, y mi hermana también, la cual también me quito el sombrero por ella. Nos teníamos que demostrar que nosotros podíamos, porque se siente horrible en esta vida, no poderte demostrar que tú puedes y que todo te lo den. Lo más bonito es ganártelo. Yo sí soy pro de que la gente se gane las cosas, pero para que se gane las cosas, para esos que critican los programas sociales, les tienes que dar equidad de oportunidad para el desarrollo. Si tú no les das oportunidades desde que nacen, no puedes pretender que con una varita mágica la gente empiece a ser productiva. ¿Por qué? Porque no le diste las bases y las herramientas desde que se las tenías que dar para que se pudiera desarrollar como tú. Y esa es la gran discusión que no se tiene. No hemos llegado a eso en una mesa de debate plural, que me encantaría estar en el Senado y en la Cámara de Diputados, llegar y decirles, señores, ya dejen tanto, pues sí, la retórica. Vámonos a lo que realmente se necesita. Dejen de criticar los programas sociales porque esa es la consecuencia de no haber generado desde hace décadas programas de verdadera equidad de oportunidades de nacer. Entonces, ahora ya heredamos este problemón, necesitamos sacar adelante esta gente que ya está avanzada en el camino y que no puede empezar con la equidad de oportunidades de cero, pero también al mismo tiempo empecemos a generar equidad de oportunidad. O sea, es que las dos cosas paralelas se pueden hacer para que esas nuevas generaciones que sí están llegando ya nazcan con esa equidad de oportunidad de la que hablo. Gracias. Gracias.